ECO en una entrevista especial. Susan Elizabeth Castillo conversa con la exmagistrada Esmeralda de Troitiño. Decirle al presidente, mire, usted está violando la constitución y lo voy a someter a un proceso judicial. Urgen reformas constitucionales. ¿Cuál sería la mejor forma? Las respuestas en una entrevista especial. Este lunes, 19 de enero a las 6 y 30 pm. Solo por ECO. Informa. Opina. Decide.